No puedo ni mirarte que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Para un lugar específico, para nombrar, para mostrar lo que fue el 4 de marzo A ver con la escolita de Fabrita, Laura, como les va, buenos días Cuéntenos, ¿qué es lo que va el 4 de marzo en la escolita de Fabrita? Este año es un año especial Todos los marzos son especiales, pero este particularmente Porque estamos en el año en que cumplimos 40 años de democracia Entonces hemos preparado para este mes toda una serie de eventos Bajo la idea de celebrar por un lado la democracia Pero también que sea un marco para pensar el terrorismo de Estado Y construir colectivamente la memoria Por eso es que este año decidimos relanzar una convocatoria De 30.400 mariposas por la memoria La idea es que toda la ciudadanía, los estudiantes, docentes Todo el que quieran hacer que su mariposa, que sea en material reciclable Sobre todo no perecedero ¿Por qué? Porque como van a estar expuestas al aire libre Y esta época suele ser una época de lluvia No este año particularmente Parece que nunca más mayor Parece, pero bueno, por las dudas Todos los 24 llueve, así que Ojalá no sea la excepción Sí, 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 esta vez ojalá Y además Durante todo el mes hay una serie de actividades Eventos culturales, artísticos Que bueno, ya Gaby les va a contar Específicamente sobre el festival Gaby, te escuchamos Aparte una fecha que no solo es emblemática por los 40 años Sino que nos atraviesa justamente Con el fallecimiento de Blackier Muerto impune en el día de ayer Sin haber sido juzgado O sea que va a ser como para explicar Que no solamente tenemos que ir en la búsqueda de justicia Sino que no se ha hecho justicia en su totalidad Así es, totalmente Mirá, pensaba esto que vos estás diciendo Muy triste Que los juicios Estén parados En el caso de los juicios a civiles Como en los de Blackier Y que este personaje haya muerto Sin haber recibido la condena que se merecía Bueno, ahora sí ¿Cuáles son las actividades que se van a poder ver el día 24? Bueno El Espacio para la Memoria La Escuelita de Famaychay El Centro Educativo Especializado en Derechos Humanos Ana María Sosa Prepara para este mes de marzo El Festival de Arte Por la Memoria La Democracia y los Derechos Humanos Es un festival que empieza este jueves 16 de marzo Y termina el miércoles 29 Comprende diversas actividades Ciclos de cine, debate Presentación de libros Un taller de muralismo comunitario Y el jueves 23 Hay una gran actividad que reúne a música Danza, teatro, artes visuales, etcétera Bueno, el festival tiene como un propósito Que es usar el arte como una herramienta Para la construcción de la memoria colectiva Para fomentar las prácticas democráticas Y como un espacio también para fomentar los derechos humanos Entonces, bueno, es un evento que también está Y me parece muy importante decirlo Que está articulado con el Ministerio de Educación Con Secretaría de Derechos Humanos de la provincia Con el Ministerio de Desarrollo Social Con Secretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Tucumán Con artistas independientes Con los diferentes organismos que conforman la Municipalidad de Famayá Es un evento grande Representa a muchas instituciones importantes de Tucumán Bueno, puestas en escena Para conmemorar los 40 años de democracia ininterrumpida Bueno, muchísimas gracias Que sea un gran evento Que se pueda conmemorar la memoria Como ustedes lo acaban de decir Nosotros nos vamos a una pausa